Petit Saramé Muy bien Petit Petit Perfecto, entonces les quiero por favor pedir que se reciban con un fuerte aplauso a las señoritas El grupo se llama Petit John Un fuerte aplauso por favor Petit LA En Ten General Tu Platit Tu La 마 La La ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!